y y Ay no seas Ay yo que hijo Chetines Ay yo que hijo Ay yo que hijo Camilo Cabrera Antia Le gusta el live Escucha el juego No me escucho yo Buenos días Buenos días Como estamos Bueno yo no me escuchaba Buenos días Camilito Cabrera Antia Buenos días Alejito Santoyo Buenos días No están saliendo ni los pinches comentarios Alejito Santoyo Camilo Cabrante a dos Ay a ver que otra cosa no hace falta La cámara Cámara la cámara la cámara No está apagada Héctor Valladares Héctor Valladares ¿Cómo estás Héctor? Saludos Saludos Buenos días ¿Cómo estamos? Saludos No escucho nada Buenos días Ya se escucha Alejito Santoyo Buenos días ¿Cómo estás Héctor Valladares? Le gusta el live Ey no sé qué Rada Pérez ¿Cómo estás? Héctor Valladares ¿Cómo estás? Buenos días Sonrixlan Buenos días ¿Cómo estamos? Héctor Valladares Buenos días Héctor ¿Cómo estás? Saludos ¿Qué otra cosa me hace falta? Ok una imagen Sonrixlan Buenos días Sonrix ¿Cómo estás? Saludos A ver esta imagen Ay 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 Y me encanta Cuando hago tarugadas Así ¿Qué cosa tengo por aquí? Nada nada más Les digo Ey voy a él Como los días Como estamos Saludos 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 Se que emprender El pinche bot Ay ahí se mira bien Vienen Vienen Odio Odio Esa parte Buenos días Ya él ¿Cómo estás? No se escucha nada Bueno Ya se escucha ¿Ya se escucha? ¿Nos estamos escuchando? Saluditos, saluditos, querido ¿Cómo andamos a sus saluditos? David Marquez Aguayo, ¿cómo sos, David? Saluditos A ver, vamos a empezar con Mario 1, dijimos Vamos a empezar con Mario 1 Ay, ay, ay Esas cosas, esas cosas, estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde troleado ¿Te queda el éxito? No, güey Lo que pasa es que mi hijo ayer hizo directo Y me borró la pantalla como la tenía yo acomodada Creo que se debe haber equivocado y me la borró Y yo no me di cuenta Aprendí nada más sin haber checado eso Y valió sorbete Eso fue lo que pasó Por eso se mira diferente Se mira totalmente diferente ¿Cómo se duermen? ¿Cómo se duermen? Saluditos, saluditos, saluditos Por eso, pa, por eso Eso fue lo que pasó Emito Arias, ¿cómo sos? Emito saluditos, saluditos JMS le gusta el live ¿Cómo andas? Jaime, cuéntame Eso Vamos 1, 2, familia 1, 2, vamos a pasar a Mario 1 Mario 3 Y Mario World Buenas noches Hey, Heracles, ¿cómo sos? Saluditos, buenos días Ay, como eres, güey ¿Qué no estás jugando en Mario World, güey? Bueno, acá adelante me meto Y no el de Eso, estamos jugando Super Mario Bros De Mario All-Star, su familia Aarón Moncada le gusta Aarón Moncada, ¿cómo sos? Saluditos Ay, cabrón Buenos días, Aarón, ¿cómo andas? Cuéntame 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 Vamos por acá Vamos por acá A un segundo, tres, familia Vamos a pasarlo rápidamente Vamos a pasarlo rápidamente Vamos a hacer las vidas ¿Cómo andan? Saluditos Troleados Bien No seas re mamila Es lo que no me gusta de Mario 1 Eso es lo que no me gusta de Mario 1 Nada más Todo bien, todo tranquilo Todo perfecto Todo correcto Bien Bien Aquí hay algo Aquí hay algo que puedo agarrar Bien 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 Chica, guamita Me volteó la desgraciada ¿Vieron? 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 Eso Está todo muy tranquilo hoy ¿Eh? César González ¿Cómo estás, César? Saluditos Buenos días, César Ok, aquí paradito No seas mamón El asalto alto El asalto alto James Que pardo ¿Cómo estás, James? Saluditos Buenos días ¿Cómo estás, James? Que pardo Saluditos Saluditos Buenos días Saluditos Cuéntame Bien Bien, así Todo perfecto Ay, no seas mamíela Ay, Mariano A la madre Qué puntería Tu pinche No entendí, Alex No entendí No entendí No entendí Pero sí Sí, güey Sí ¿En cuánto te pongo? No te pures Tu, güey Tu, güey Vamos a hacer las vías Vamos a hacer las vías Eso Totalmente, totalmente viva James Gepardo Gracias por ser Compartidos, James Ya, vámonos a la ching Ya, pásenle todos Vámonos Quítense Tos a la ching Así que, Camilo Es lo que quiero Es lo que quiero hacer Las vías Es lo que quiero hacer Las vías John Edison Pérez Páez ¿Cómo se llama John Edison? John Edison Pérez Páez Le gusta el live No seas mamón No disparó El pinche Mario Ay, 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 ay Baja ya, vete la chingada ya. Ahí está bien. Súbete. Bien, bien, bien. Es domingo, familia. Es domingo, entiéndame. Por eso le ando manqueando. Beatriz Lazo, vete y con gustos saluditos. Arriba y arriba, jugadores. ¿Tú querías, eh? ¿Tú querías, eh? Ay, ay, ay. Ando manqueando, pero sí sabrosano. para 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 vamos a brincar alto y familia es brincar alto eres una perra que pasaba víctor nada como salitor alberto sales sales eres una loba y las obras por compartir los días que me gustan evitar como beatriz lazos para nada de un punto de vista ya salieron las vidas cuando ya tenemos 66 hay que pico faltaron tres mil resultaron tres y tornavales y tornavales que vamos a vivir ahora no seas un mamón me fui pero si sabrosano la chingada palo yo camilo cabrera anta compartido camilo cabrera anta compartido saludos cabellito salud salud saludos cabellito gracias por compartir guardito bello no mames ya ya quítate la ma quítate el malayuyu quítate el malayuyu wey quítate el pinche malayuyu panita flowers madre buenos días como estas saludos saludos saluditos saluditos como estamos uy gracias por esos 10 de mario aquí no se duerme uy madre como has estado buenos días buenos días madrugando feliz domingo como estamos aquí no se duerme porque ahora no ponen música alta pero ponen bling 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 bl Vamos a la ETA, a la ETA, a la ETA, a la ETA, vamos. Carlos Guamaní Villegas, Carlos Guamaní Villegas, como estás, Carletos, a la ETA, Porque ahora no ponen música alta Pero pone un bling 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 Pero ponen música alta, pero ponen blim-bling Blam 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 BLIM BLIM BLAT Gracias por esas 10 estrellas, gracias, gracias, gracias bueno ¿Cómo? Feliz일�o, madre ? Vamos... Quítese Vanecita Aguilera proveniente Buenos días gracias por compartir Vanessa Oye, ahí, ay y muy bien 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 le gusta eso y no se duerme porque ahora no ponen música alta pero pone un no el saludo de tu madre como salsaba de tus casa para compartir es que ya está bien cuidado 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 y ahorita y ahorita y ahorita y ahorita y ahorita para 50 estrellas vamos a pasar este rápido le damos hacia el mundo 8 tendidos como bandidos como roba estéreo vamos al mundo 8 y nos ponemos nos ponemos en la punta hay qué rico porque ahora no ponen música alta en y aquí no se duerme porque ahora no ponen música alta pero pone un blin blin blan y Ну Coz Y Coz 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 ¡Ay, Servín! ¡Con gustos! ¡Hola, Madre! ¡Vámonos! 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 ¡Noel, Tapeo! ¿Cómo estás, Noel? ¿Qué había una vida? ¿Por qué había algo? ¡Mayra Gómez! ¿Cómo estás, Mayra? ¡Salud! ¡Buenos días, Mayra! ¡Aqua Chan! ¡Buenos días, Acqua! ¡Uy, uy! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buenos días, Señor Sol! ¡Buenos días, Amairita! ¡Buenos días, Señor Sol! ¡José Eulalio Espinosa! ¡Vámonos! ¡Saluditos! 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 ¡Hola, Madre! ¡Ay! ¡Bien! ¡Café hecho, Mare! ¡Cosa rica! ¡Cosa linda! ¡Cosa bonita! ¡Cosa bien hecha! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hey, Daniel Ereira Ruiz! ¿Cómo estás? Mi Daniel Master. ¡Alberríos! ¡Buenos días, Manuel Chavarría! ¡Cómo estás! ¡Saluditos! ¡Geniales, Echich Navarro! ¡Buenos días! ¡Cómo estamos! ¡Buenos días, Acquañi! ¡Que está allá! ¡Allá en el grupo de WhatsApp! ¡Saluditos! ¡Oh, chingados, familia! ¡Nivel que me cuesta! ¡Daniel Ereira Ruiz! ¿Cómo estás, Albert Ríos? ¡Pichit! ¡Taguama, hija del mal dormir! ¡Albert Ríos le gusta! ¡Albert Ríos, buenos días, Albert! ¿Cómo estás? ¡Saluditos, mi Albert Ríos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joel Chavarría, buenos días, Joel! ¡Hala, Madre! ¡Bien! ¡Rodrigo Núñez, pibe! ¡Buenos días, Rodri! ¿Cómo estás? ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Pura vida, Costa Rica! ¡Pura vida, Costa Rica! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Totalmente, totalmente en vivo! ¡Ya la había hecho! ¡Ya la había hecho, chingada! ¿Qué haces al madrugador? Pues... ¡No voy a dormir! ¡Mi familia está dormida! Dije, bueno, pues vamos a prender un ratito de Pérdis A ver si llegamos al mundo 8 de Pérdis ¡Ja, mare! ¡Ángel Madrid le gusta el... ¡Ah, golito Madrid! ¡Buenos días, Ángel! ¿Cómo estás? ¡Saluditos! ¡Le estoy presionando para que brinque y no brinque el hijo de Bill! ¡Cheles! ¡Como chingados que no! ¡Ay, ay, ay! ¡No la manqué! ¡Es que voy a decirle a la general Ariel! ¡Te digo, golito bello! ¡Ando manquéando sabroso! ¡Sabroso, sabroso! A ver, despacito Despacito, muy despacito Yo voy manquéando Os enseñar En el juego de este marito Yo no les amo Y manquéos sabrosano ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Lo podemos pasar con las 60 vidas que tenemos? ¿Creen ustedes que podamos? Espíritu, tengan paciencia, familia El chat está fallando Pues tengo que Estar volteando a tres lugares Para tener el chat correcto Sean Anderson le gusta ¡Hey, Sean Anderson! ¿Cómo estás, Sean? ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Bienvenido! ¡Gracias por esa bella reacción, Sean! ¡Quítese, güey! ¡Hágase! ¡Hágase! ¡Húchale! ¡Húchale! ¡Ahí está la chingada para allá! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡No seas re mamila! ¡No, no se ven, Mayra! ¡No se ven, no se ven, no se ven! ¡Den bien, Hurtado Rodríguez! ¡Den bien, Hurtado Rodríguez! ¡Cómo estás, Den bien! ¡Saluditos! ¡Gracias por eso! ¡Cesar Campos Padilla! ¡Cesarín, cómo estás, Saluditos! ¡Buenos días! ¡Cesar Campos Padilla le gusta el live! ¡Tú reverendo, abuelo! ¡O sea! ¡La forma más idiota que puedo morir! ¡Y ahí voy y muero! ¡Ay, no! ¡Manuel, ya! ¡Cómo estás, Benolitos! ¡Saluditos! 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 ¡Aguien ya le gusta el live! ¡Quítate, güey! ¡Sí, nada más, puñetas! ¡Así, rápido! ¡Brinca aquí, brinca aquí, brinca acá! O sea, he hecho ese asalto cuatro veces y ahorita me viene y me mata ¡Ay, ay, ay! Ok, lo voy a tener que pasar despacito ¡Hazte la quito! ¡Quítate, güey! ¡Quítate, güey! ¡Quítate, güey! ¡Quítate, güey! ¡Quítate, güey! ¡Quítate, güey! ¡Quítate! 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 ¡Vean! ¿Me fijan cómo algunas veces sale? ¡Oh! ¡Failo N.V.R. ¡Failito, ¿cómo estás, Failito? ¡Saluditos, saluditos, mi bailo, Rafaelo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ama! ¡Amalcita! ¡Quítate, güey! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Despacita! ¡Despacito, despacito, despacito! ¡No seas mamón! ¡No brinco! ¡No brinco el hijo de su pin, Floyd! ¡Quítate, güey! Ok, aquí ya me tengo que ir despacio Ya me tengo que ir despacio ¡Saluditos, saludos, saludos, saluditos! ¡Hola, madre! Bien, 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 bien Bájalo, tú, güey Tú también No quiero problemas Bien ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Casi me matan! ¡Casi me matan! ¡No les gustó! ¡No les gustó! ¡La madre! Nunca había sufrido tanto con este nivel de Mario ¡No manches! ¡No manches! Ok, ¿este cuál es? Este no tengo miedo Este no tengo miedo ¡Este no tengo miedo! ¡Vámonos! Totalmente, totalmente en viva Hay que eliminar A estas pinches caguamitas ¡Ay, hija de tu pin, Floyd! Bien ¡Ah, madre! Elvin, cordón, Ficará ¿Cómo estás? Nick Cout, buenos días ¿Cómo estamos? Saluditos, saluditos ¡No los 55 días para pasar la familia! Nick Cout, ¿cómo estás, Nick? Saluditos, saluditos, saluditos ¿Qué pasa la pinche balita? No quiero que me estés jorobando aquí ¡Ah! ¿Por qué brincas, güey? Te voy a eliminar ¡Ay, güey! No te vayas tanto No te vayas tanto Bien Bien El segundo es donde está No es cierto No es cierto No es cierto Está acá el último ¡No mam! ¡No mam! ¡No mam! Me salvé Me salvé Me salvé Me salvé Eso vamos Sube, 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 sube Sube, vellaco Uno Bien, seguro Seguro, sube, sube Sube, sube Bien Ven para acá Bien 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 Buenas noches Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Feliz Domingo del Pascu ¡Famila! Con el mañanero Hay que encontrar los huevos ¡Famila! Hay que encontrar los huevos ¡Famila! Bien Bien, bien, bien ¡Famila, brother! ¿Cómo estás, Cisco de lao? Panchito ¿Cómo estás, Juanito? ¡Famila, bello! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Totalmente en viva ¿Cómo vas, Francisco? Francisco de lao Albarito Jale Buenos días ¿Cómo están? Saludito 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 Hasta Bolivia Ahí vamos Totalmente Totalmente en viva Francisco de lao Panchito ¿Cómo estás? Aquí tengo que cuidar Las balas ¡A la madre! Casi no llego Casi no llego Quítese Quítese Estás jugando la versión Mario Starfamilia ¡Eso! ¡Abanas! ¡Abanas! Aquí está el cabrón original En el resto está el cabrón 2.0 ¡Eso! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Mamá, el viejón! Quítese, güey Quítese, güey Bien Bien, ¿va a salir? Te tengo un regalito, puñetas Ahí está, ahí está Mario Gómez Augusto Agustín Lara ¡Eso! ¡No seas remamonsísimo! Quería llegar con Flor Y me la quitó vilmente Francisco Canto Buenos días, Francisco ¿Cómo estás? Saluditos Francisco Canto Le gusta el live Permiso Permisito, viejo manchito No me haces nada ahí ¡Holy! Buenos días ¿Cómo estás? Amanecimos bien Amanecimos bien Pero andamos manqueando Andamos manqueando Ven acá Ven acá Ven acá, bien 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Métete tú, güey! Buenos días ¿Cómo estás, favor? Saluditos, saluditos, saluditos ¡Eso! ¡Quítate, güey! ¡Súbete tú! ¡Quítate, güey! ¡Órale! ¡Súbete, inútil! Bien Alfonso Mendoza Escobar Alfonso Mendoza Escobar Buenos días, Alfonso ¿Cómo estás? Saluditos Buenos días ¡A la madre! ¡Bien! 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 No, Mayra Es domingo ¿Era por arriba, güey? Estoy apeteando por abajo Les digo, les digo Voy con el enemigo Enemigo más difícil Más difícil De todo Mario Bros Este Pitch Hammer Bros ¡Venga! ¡Ay, no seas mamón! ¡Me mató! ¡Ay, hijo de tu pelona, abuela! ¡Vamos otra vez! Totalmente, totalmente en viva ¡Quítate ese güey! ¡Quítate ese güey! ¡A la verdad, García! ¿Cómo estás en la vida? Saluditos, buenos días ¡Sé saludos! ¡Ay, güey! ¡Ya te! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! 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 Cerca, cerca, cerca la bala ¡Vamos otra vez! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Eso! 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 ¡Bien! ¡Rodolfo Sánchez! ¡Buenos días, Rodolfo! ¿Cómo estás? Saluditos, Rolfo ¿Cómo estás? ¡Golito, bello! Saluditos, saluditos ¡Maira, la leyenda! ¡Sí! ¡Saludos! ¡Ahí, güey! ¡La única y original vaneadora! ¡Oh, lo mordi! ¡Eso! 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 ¡Búrate, güey! ¡Es para hoy! ¡Bien! ¡Vamos otra vez con el Pitch Hammer, familia! ¡Cabrilla, ya viste la película! ¡Ya la vimos Sara Fernanda! ¡Ya la vimos, ya la vimos, ya la vimos! ¿Quieren platicar de ella? ¡Vámonos! ¡Vinco otra vez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Jabo Calderón, Javito! ¡Buenos días! ¡Qué gustos, mi Jabo! ¡Saluditos, saluditos! ¡Saluditos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se pudo! ¡Vámonos! ¡Sí se puede! ¡Ja, ja, ja! ¡Para, pa, pa, pa! ¡Pam, pa, pa, pa! Efren Hernández de Taller de Taller Hernández Efren, buenos días, ¿cómo estás? Efren, dímelo, 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 dímelo Taller Hernández Algo bien, algo bonito, algo hermoso ¿Ya vieron la película, familia? ¿Ya vieron la película o todavía no la han visto? ¡Vean! ¡Estoy en tres chats! Ya la vi entre mi esposo y yo Nos quedamos dormidos a la mitad de la película ¡Hombre! En uno me está dando los comentarios En dos no ¡Mua, ja, ja! No sé qué dope No sé qué dope Rafael Alberto Rueda García ¿Cómo estás, Rafael? ¡Saluditos, Rafita! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Sepan, juega! ¡Vámonos! Terminado, terminado el uno Vamos por el Mario Mayro 3, familia Mayro, te vamos a hacer mundo 1 y 2 Y nos vamos a ir a la ching... No, nos vamos a ir a terminarlo ¡Ja, ja, ja! ¡Genia, solís! ¡Genia, solís, buenos días! ¡Genia, cómo estás? ¡Saluditos, saluditos! ¿La cagué? Sí, la cagué ¡Yo no! ¡Hombre! Entonces te lo vamos a contar, Mayro Aldo Carpio le gusta el daño Aldo Carpio le gusta el daño Aldo Carpio, bendito, buenos días ¿Cómo estás, saluditos, saluditos, saluditos? Mundo 1 y 2 Para sacar las 3 flautas Y vámonos al mundo 8, familia De una Terminamos mundo 1 y 2 Del 3 nos vamos al... Al mundo chío Eso Cambiamos de estilo de juego Cambiamos de estilo de juego Cortigas mamadas Mary way Eso Eso Saltito corto Y vámonos ¡Vámonos y chismar! ¡Vámonos y chismar! ¡Vámonos y chismar! ¡Saluditos! ¿Cómo estamos, saluditos? ¿No lo has visto, Mayro? ¿No te llevó el tocayo? ¿No te llevó el tocayo, Mayro? ¡Muy rogó más! La película de Sonic Ahí estamos bien despidos Por la emoción Por eso Nah, pues la de Mario Estaba más chida La de Mario Que la de Sonic La neta, eh Sinceramente, sinceramente La de Sonic Como que algo le faltó Como que no sé Así como que aquí hubo Lequé Acá sí había un chingo De referencias Bonitas Hermosas Preciosas No diré más No diré más Quita ese güey Quita ese güey ¡Quita ese güey! Vamos a comprar Una de mis hermanas Y no pude Nada manches En serio Flor Chavira Flor Chavira Buenos días Flor Chavira Hasta la vez Bienvenida Gracias por esa bella reacción Para pa pa Para 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 pa Ay, cabrón No seas mamucas ¿Vieron eso? Tu pinche abuela Vámonos 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 Totalmente Totalmente Envepa Eso Era en la plazón Más roja Hay espalda De los editos finales Ah, órale No, pues como no voy Para ello Por eso Fernando Más Compartió Fernando Más Gracias por compartir Con el tobillo Ander Spiccia Buenos días Ander ¿Cómo estás? Saluditos Gracias por esa bella reacción ¿Cómo estamos? Saluditos Totalmente Totalmente Envepa Ander Spiccia Ander Spiccia Gracias por ser la visita Flor Chavira Buenos días Saldo Caprio Buenos días Gracias por esa bella reacción ¿Cómo estamos? Saluditos 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 Estamos totalmente Totalmente Envepa Ayer mi hijo En la noche Estuvo jugando Ark Ark No veo ningún comentario O sea, dale Con el scroll Con el dedito Mayra Dale hacia la derecha Y luego hacia la izquierda Y se van a actualizar En el teléfono Fernando Más Le gusta Fernando Más Gracias por esa bella reacción Fernando ¿Cómo estás? Saluditos Saluditos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No Me siento desprotegido Familia Me siento desprotegido Me siento muy contento Me siento muy feliz Eso Bien 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 Vientos 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 ¿Cómo estás? Cuéntame No veo ningún comentario Eso Yo sigo algunos Mayra Yo sigo algunos Pero tengo Tengo tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bien Marcos Patsy Romero Marcos Patsy Romero ¿Cómo son Marquitos? Saluditos Buenos días Marquitos Con gusto Marquitos Patsy Romero Díbelo Eso Tengo tres lugares Para ver los comentarios Y si se me va alguno Ahí lo siento En uno está trabado Donde dice Mayrita la leyenda Mayra la leyenda Acá tengo No veo ningún comentario Y acá veo No tengo ningún comentario En uno no me salió En el otro no me salió De Sara En el otro sí Iván Noriega Iván Noriega Buenos días Iván ¿Cómo estás? Saluditos Gracias por esa bella reacción ¿Cómo andamos? Saluditos Buenos días ¿Cómo estás? Cuéntame ¿Cómo andas? Julio Dímelo 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 Ya apenas estamos En abril ¿Cómo que julio? Bien 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 Vámonos Totalmente Totalmente En viva Eso Vámonos Sobre el que sega Arre con la que barre Eso Bájale Bájale Recuerda familia Que no soy bueno Para jugar Mario 3 Familia Pero le echamos ganas Le echamos ganas A familia Oso Malosos Babosos Ya no queremos Osos Uy Uy A unas Totalmente Totalmente En viva Aquí ya De hecho Si quisiéramos Desde aquí En internet Está rolando Un mod de mod Llamado Sonic Sonic Heroes Ya es canon Por un face De Sonic Ya es canon Por una face De Sonic 1 Ah Órale Paradao 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 Eso Hammer Bros Hammer Bros No sabía Como no No consumo Sonic No sabía Sara Gracias por la información Los que les gusta El juego De Sonic Familia Está Miren Llamado Sonic Classic Heroes Ya es canon Por una face De Sonic 1 A la madre Eso Eso Ismael Escalona ¿Cómo estás Ismael? ¿Cómo estás Ismael? ¿Cómo estás Ismael? ¿Cómo estás Ismael? Buenos días ¿Cómo estás Ismael? ¿Cómo estás Ismael? Ismaelillo Eso Eso Caemos aquí Caemos aquí No salió Ahora Puedo Atenerme Porque no voy a alcanzar A llegar Con ese pie Speed Porque brinqué Luis Serdán Luis Serdán ¿Cómo están Luis Serdán? Saluditos Saluditos Yo tengo ese reel Ah buena Bien 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 Y la cosa Suenará Y la cosa Suenará Scooby Tu papa Eso Vámonos Alex Wolfsburg Alex Wolfsburg Vamos Ay mi perplejo Ay mi perplejo Ay mi perplejo ¿Cómo estás Alex? Saluditos 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 Recuerda familia Que la plataforma Está fallando ahorita En los comentarios Si me pasa alguno No me sale Por favor O no los leo Por favor Repetidmelo familia Miéntemelo otra vez Algo mi mayor esfuerzo Por leerlos A todas Familia Estoy Tengo tres lugares Donde tengo el chat Y en ninguno Me sale a veces Familia Ay mi perplejo Esa Pardito En ese Me salieron los tres Ay Alex A ti si te quieren En los tres lados Me salió tu comentario Jesús Villalobos Jesús Villalobos Primazo Mi vida Sacó un monos Pardito Bello De Sarajería El Chuy Atendido Por su propietario Ay 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 Javier Javier Atendido Sarajería El Chuy Atendido Por su propietario Amigo Jesús Jesús Villalobos Ay No Quitese Wey Eso Ay Cabrón Uy Esa fue de suerte Esa fue de suerte Alejandro Buenos días Alejandro ¿Cómo estás Alex Dímelas 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 ¿Cómo ha estado Alex Wallberg? El rey El rey De los carros Alex Wallberg Gámez Ay 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 Mi perplejo A la madre Y este güey De Moctezuma Que pedo Ay De Moctezuma Este güey Quita ese güey Eso Recuerden Te dije Vamos a pasar Mundo 1 2 Iniciando el 3 Nos vamos a la chingada El mundo 8 Para empezar con Super Mario World Totalmente Totalmente En viva Tenemos el mismo Pedido ¿Verdad? Ah Pues parece que sí No Pero son diferentes El tuyo es con acento O sea El dele es sin acento El dele es Gómez Es que es gringo Ando bien crudo Güey Hombre ¿Ves cómo eres? Dichoso tú Cabezón Uno pobre Sin dinero Ni para No No tomo No tomo No tomo No tomo A ver que A ver que Desayuramos Solito Eso Ay hijo De la berenjena Quitese güey Bien Bien Ya somos dos También ando bien Hijo de la mañana Tú también Julito Guzmán Tú no Güey Tú no eres pedo Güey No me falles Julito Julita No me falles Su güey Ojo que van dos veces Agarro Estrella Flor Y hongo Ando bien Qué bárbaro Los dos Par de borrachos Y lo peor de casa Es que Lo peor de todo Que son tomasolos No invitan Gracias por la invitación A los dos Nadie se acuerda Del cabrita Nadie se acuerda Del pichicabra Está bien Está bien Está bien No hay pedo Ya los voy conociendo Súbete 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 Bien 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 Esa Vamos Harry y Didaflores Gracias por esa bella reacción ¿Cómo se va Harry? Buenos días Hasta el pinche bol Le estoy ganando Hijo de su madre Quítese Quítese Sergio Pai Sergio Pai No es Pai Es Pai Ah qué bonito apellido Sergio Pai Buenos días Mi Sergio Buenos días Mi Sergio Buenos días Mis cabritos Buenos días Buenos días A la Lex No seas mamón Venga Pendejo Ay 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 mi pendejo Ahora sí que Ay mi pendejo Quítese Güey Hombre Ya Quítese Quítese Estamos totalmente Totalmente En vivo Pero si en Acapulquito Cualquiera Ahí Quiero no tomar Me meto un recuerdo En los ojos Es imposible No tomar Hace mucho calor A la madre Me meto un recuerdo En los ojos Sin llorar Nada más Señora Señora Raizul Buen día Raizul ¿Cómo estás? Saludito 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 Raizul Señor ¿Cómo andamos? Agarramos un honguito Y vámonos Vamos para el cuarto Digo para el tres No voy a saltar No voy a saltar Ay güey No me pegues Eric Becerra ¿Cómo estás Eric? Saludito 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 Bro Quítese Güey Pégale Cabezón Ay güey Ahí viene Ahora sí Ahora sí Ahora sí Voy por ti Voy por ti Gordo Abrás Eso Eso A volar A volar A volar Mi esposa Descargó The Bus Dragon 2 Para la Playstation 1 Ah buena Eso Fuiste a Acapulco Y no me avisaste Hoy me siento triste Con quien te pasaste Fuiste a Acapulco Y no me dijiste Hoy me siento triste A ver que me trajiste Pues nada Pues nada Que te iba a traer Si ni me acordaba Ya de tu querer Está bien Julio Está bien Que no nos hayas traído nada Güey Estamos centrados Estamos centrados La versión de NES Ah buena Mítese güey Eso Vamos Vamos Tres Dos Uno A volar A ver señor sol Tu mucho mexicali la chingada Venga para acá Venga para acá Le tengo un regalito Eso Sofía Balas Constanza Perdón que no habíamos contestado En Whatsapp Constanza Pero estábamos Acá totalmente Totalmente en vivo Lo siento Constanza Saluditos Saluditos a mi Amario Y saluditos a Antonia A Constanza no lo voy a saludar hoy Nada más ellas dos Nada más ellas dos Fuiste de Acapulco ¿De qué Mayra? ¿De qué Mayra? Vientos 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 Ah están escondidas Las dos que vamos ahí Están escondidas las que vamos Cuando yo hablo en Whatsapp Están durmiendo Están en vivo Oh pues discúlpame ¿Ves cómo eres Constanza? Asómate Primero ver si no estamos en vivo Antes de hablar ¿Ves cómo eres? ¿Ves cómo eres Constanza? Eso ¡Cocó! Gracias por los 711 días Constanza Gracias Gracias Saluditos 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 a las 3 Eso Vámonos Venga monedas Vámonos Bien 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 Eso cabezotas Bien Aquí sale la tortuga ¡Ale! ¡Ale! Ahí vamos Ahí vamos ¿Qué pasa Mayra? ¿Qué pasa? Tienes las 38 ideas de Julito Guzmán ¡A la madre! Ahora sí vienen bien valientes Contra mí los Hammers ¡Ay! ¡Qué medio! Bien Un martillo Un martillo Un martillo Un martillo Un martillo Vamos a martillarla Vamos a martillar aquí Agarramos la estrella Eso no lo A ustedes Por Whatsapp No son los únicos que les hablo No manchen ¡Ay! R-O-L-C-H-I-C-C-O Raúl Chicos Berto Buenos días Raulete ¿Cómo van los golitos wey? Hace tanto tiempo que no venían Mi Raúl Chicos Berto ¿Qué te habíamos hecho wey? ¿Qué te habíamos hecho Raúl? Uy Dispénsanos Por no ser únicos Hay usted Dispénsanos Tenemos 3 flautas familia Ahorita vamos a agarrar la flauta Mmm Algo rico Algo bello Algo hermoso Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Nos faltan 2 niveles familia Y agarramos la flauta Por ir al mundo 3 ¿Qué te hace wey? ¿Revisamos? Bien 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 Te felicito Mandaste a chingar Su madre Un streamer bonito A tu disposición Puse todo mi chingar Puse todo mi chan Y hoy me lo entregaste Todo hecho un desmadre Uy Uy Bien 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 A ustedes los quiero mucho Mi cabrita Vea yo A nosotros también Te tenemos un chingo Te queremos un chingo Constanza A ti y a las niñas Quítese wey Ale pulco Eso Raul Si cobertos Si como andas Lo leo Cuéntame Quítate Estrella Flor y Ongo Oigan no sé que te digo Ahora con las tres cosas Estrella Flor y Ongo Perplejo Mayor ¿Sigues por ahí? Perplejín Eso Cabra una pregunta ¿Cómo serviría este diciembre En la universidad Este año más? Cabra una pregunta ¿Cómo serviría este diciembre En la universidad Este año más? Andy Carlos Buenos días Saúl Ríos Buenos días Raúl Échale muchas ganas Si dices Económicamente Pues a chingarle Hay que hacer Hay que hacer las cosas Si dices Si dices De manera Estudiantil Échale ganas Estudia mucho Concéntrate Centrate en tus estudios Este año Nada más Un añito a la vez Un semestre a la vez Gordo Eso Hola La guitarra ¿Cómo está Mi Loki? Saludito Saludito Que ayer me estaba diciendo Pelón Y que no sé qué Que vino gordo A ver Quiero hablar muy seriamente Contigo De eso La guitarra ¿Cómo está Lo que? A ver Que me andan diciendo Que yo estoy pelón Y que no sé qué Y eso Ayer en el directo Uy Uy Estudia Emile Si te ando dando Duro Duro Contra el muro Ya te vi Ya te vi Navias Eso 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 El buen Y arriba Monterrey Y arriba Monterrey Dijo el árabe Eso Saludito Emile Moreno No sé qué puso Emile Moreno Mi querido Gordiflón Yo te dije Pelón Ya porque me enamoro Eso gordito Te está 18 Y no me haces caso Dejen dormir Oh gordito Vente al mañanero Beatriz Buenos días No había saludado Buenos días ¿Cómo andas Navias? Ay wey Espérame Aquí Ahí está Totalmente Totalmente Me va Yo te dije Pelón Caray No hombre ¿Ves cómo eres? ¿Cómo andas? Buenos días Betis Saludito Saludito Hasta 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 Ciudad Juárez Chihuahua Año Nada más porque tengo novia Ay hijo de la mañana Y luego viene Lo lech en cara Y nos presume El maldito Porco Pero me enfoqué Los estudios Y pasaron rápido Y me titulé Buena Buena Eso ahí Constanza Agarramos la primera flauta Familia Ay que Ricardo A carnicios no me llevo Ay ya ves Como eres Pelón ¿Qué pasa con las personas enamoradas? ¿Es malo? No, no Todo tranquilo Todo perfecto Todo correcto Ahora totalmente El mundo De hecho familia Y para no pendejarme Agarro la última familia Eso Eso Vámonos Ya voy Ya llevas a tu novia Ver la película de Mario Emilio Ya llevas a tu novia Ver la película de Mario De perdida Ya que estás presumiendo Y todo Eso Vámonos 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 Vientos 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 No En serio Que no Así no me llevo No pasa nada No pasa nada Estoy jugando Que así estoy Güey Que hijo de tu Ese güey Que así estoy La guitarra No pasa nada Gordito Güey Ay güey Víctor Armando Ríos Víctor Armando Ríos Canales Le gusta Víctor Armando Ríos Canales Buenos días Yo también Tengo novio Con seis horas Diferencia Y eso no es impedimento Saludos Con el de Chile Saludos Constanza Saludos hasta Chile Allá La quinta región De Chile A menos Baja Víntese güey Víntese güey Víctor Armando Ríos ¿Y qué les pareció? Besotas Felicidades Emilio Ahí güey Víctor Armando Ríos Víctor Armando Ríos Víctor Armando Ríos Víctor Armando Ríos Coloma ¿Cómo está Chuyito? Buenos días Golito Bello ¿Cómo andas? Gracias por el consejo Para mi mejor apoyo Por tenerse el consejo Eso Golito Bello Ah o sea Yo sabía que tenía el consejo Primero y nuevo más Y le dice Le gracias a Sofía Chale Ay güey No vuelvo a abrir La trompa Chinga Gracias Pues más o menos Ah sal Eres de los que no les gustó Pinche Rotten Potatoes ¡Buenos! Totalmente Totalmente empipado Vientas Vientas Vamos en el Mario 3 Familia De aquí vamos a brincar Al Mariano World Familia De aquí vamos a brincar Al Mariano World ¿Qué es eso güey? ¿Ya está listo? ¿Ya está listo Emilio y Morelos Para el martes? Gracias que ahorita Sin celos güey No todo tranquilo Todo correcto El cabrón se puso celoso No se vale Te digo Te digo Vamos Vamos Totalmente Totalmente en mi bar ¿Qué es eso güey? ¿Qué es eso güey? Otro Otro Bien Buenos días ¿Cómo estás güey? Bienvenido Vente al Mañanero Gordito Bello Vente preparando Levanta hasta la cenaba güey ¿A qué hora? Ocho de la noche En la Ciudad de México Cumpleo de Angelito Ocho de la noche Horario Ciudad de México Lenin Silva Todo el centavito hermano Todo bien Todo perfecto Todo correcto Gordito Bello Y contigo ¿Cómo va todo güey? ¿Ya te curaste Lenin Silva? ¿Ya te curaste güey? Angelito ¿Tú ya te curaste güey? Rotten Tomeiros Le dio un 5.4 La película Rotten Tomeiros No sabe qué pedo güey Es que mira Loqui Torres Si la miras crudamente güey La historia está media choteada Lo que pasa que Es una película hecha por Fans Para fans ¿Qué van a enseñar que ahora? No tengo idea Todavía A lo mejor unos Unos este Unos pancakes Unos hot cakes Unos hot cakes Unos Pastelitos de sabores No sé Cabre yo te quiero mucho A ver Y no es la idea Que se ponen ¡Hombre! Todo bien Todo bien Sofía Todo bien Constanza Estoy jugando Nada más Ay cabrón Ahí voy Vamos 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 Si se puede Si se puede Como hay tantas referencias Y eso A nosotros nos gustó Saluditos de Chucutown Saluditos de Chucutown Saluditos de Chucutown Pero la historia Si ustedes la miran fríamente Y sin ser fan de Mario Pues si Tiene sus dos Tres cambios Pero no No tiene nada Espectacular Pues Está tranquilona Pero como a uno le gusta Mario Pues obviamente Tiene un plus ¿No? Que los Que los Críticos No miran La madre Pinche abuela Muérete wey Bien 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 Buenos días hermanitos Como a todos Saluditos de Chucutown Recuerden familia Que el día último El día último Es que tenemos la fiesta Del día del niño Familia De hecho El lunes Lo voy a hablar al maestro Tenemos la fiesta Del día del niño Familia Ese día vamos a hacer Directo desde la escuela Festejando a los A los morritos Familia No se lo pueden perder Eso 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 Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me he pensado divertir Eso Mi hermano no sabe de historia Y le gustó Ah buena Eso Si Yo no la he visto Pero siempre he dicho Que el tren de la película Es una película Para los fans Si si Está muy buena la película Está muy buena Eso me estaba dando cuenta Si no se ven todos los comentarios Como les digo Si hay un comentario Que no le hago familiar Si me lo pueden dar Si lo pueden repetir El comentario con gusto Lo leo familia Estoy leyendo en tres lugares El chat Y a veces no me sale Ni aún así El comentario Pues me disculpo Me disculpo Antemano familia Estoy diciendo Mi mayor Por los a todos Los que están en el teléfono Familia Que quieren estar en el chisme Hice falta Y se falta el Yoshi Ya ves como eres En familia con el cabra Los yo me hacen buenos días Porque no se ven todos los comentarios Ah no es mi culpa Sofía Facebook Papá Facebook Está haciendo cambios En la plataforma Está mejorándola Y siempre que mejoras algo Pues en ocasiones Hay un perplejo Que la caga Y que no hace bien Su chamba Entonces ahorita Están fallando los comentarios Pero pues Un bien por un mal Esperemos que pronto Se solucione A todos Lo que está pasando Exactamente Ay Joder tu pinche madre Me pegó Bueno ya voy a dormir Me muero de sueño Hola madre Por tu situación cabrón Gracias por el consejo Seguirá adelante Dale 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 Mi traúl chico Hágale pa Hágale pa Al rato que soy un profesionista Estaba diciendo ¡Era cabra! Lo logramos cabrón Lo logramos cabrón Eso Dispara Dispara Diablito xlv Diablito como sos diablito Pichi diablito Jorge Eduardo Él fue en le gusta Jorge Eduardo Fue en buenos días Jorge A la madre Bien Jorge Ramón Jorge Ramón Es un bebé Como sos que está en descanso Todo bien Todo tranquilo Todo perfecto Jorjito Quítese Vé Quítese Vé Quítese Vé Emilio De nada Yo solo digo Ser feliz Y que digan los demás De los demás Adiós A la madre Todo bien ¿Cómo te va Vé Cómo te ha ido Dímelo 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 Pues yo Salió corriendo Ah ya van a empezar Ya van a empezar Ve Acuérdense que muchos no lo han visto Mira ese potencial De qué ilusión De qué padre De qué De qué De cuál ilusión Buenos días Buenas cabras ¿Qué cuentas Diablito? Aquí andamos Perplejeando Mira perplejeando Buenas tardes Quintense A la miércoles De ceniza Que ya pasó Saludos 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 ¿Cómo andas Gordito Bello? ¿Cómo andas Jean Paul? Eso Buenas No me toquen Que ando chido Una Ya estamos Ya estamos Al final Familia de este juego Nos faltan Nos faltan Tres 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 niveles Tal vez menos Cuatro Cuatro Yo salí en la moto Ya regresé Ah bueno Por su bardo ¿Qué tal te fue? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Cuéntanos Están pedazos En YouTube Ahí güey El caramazo Paso ese nivel Como pro Y aquí la cagué Mira Como pro ¿Ves? No me eches porras Güey La estoy cagando No me eches porras Rey No me eches porras No me eches porras Porque si la cago Lugión Vamos Estamos más concentrados En el chat Y por eso perdí Vítese güey Eso Siempre ando de bello Soy a Paul Que ahora más Se pasa ese nivel Como pro A la madre Espérate güey Agachadito nomás Agachadito nomás Vamos por las vías Vamos por las vías Hay que pasar ese nivel Este nivel nada más Hay que correr aquí Uy Hay que correr aquí Esta me la enseñó el Verna Esta ya la tengo completa Ay que rico Buena 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 Rola Rola Como está Rola Ok por aquí está El tubito Tu pincha abuela No latino Ay 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 Lo que me refiero Que faltó más La presión prácticamente Salió como un extra ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ay 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 Jonathan Orellana Jonathan Orellana ¿Cómo estás? Saluditos Saluditos Y aquí voy otra vez Amelia Volando 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 sin parar Bueno estoy haciendo vías ¿No? Es lo importante Estamos haciendo vías ¿No? ¿Novios? ¿Novios? Sí a palo Lo dejaron abierto Para hacer el Yoshi Island A ver Ahí vamos Malditos celos Y tipo guerrillero Ahí wey No vio con el Verna Oh Malditos celos Wey ¿En qué sumo? Voy a ir así Vámonos Así Totalmente vivo No estoy batallando Que quiero caer aquí Quiero caer allá A verás No hagan spoiler Por favor Eso Constanza Gracias 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 Si ustedes Les falta un power up Se van por el lado izquierdo Si les sobran Si traen los power ups Como yo Se van por el lado derecho Es más rápido Esta ya pasa Luego a mi Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Yo la vi Por sexta vez Ayer No seas mamón Wey Deja algo Por los que no la hemos visto Wey Ahí está Ahí está Ya lo pasamos Ya lo pasamos Pasamos No la manqueamos Puedo manquear En Mario World Pero manqueo más En Mario 3 La pasé La pasé La pasé Pido un aplauso Para el cabra Que la había Manqueado No manches Pinche cabra Eres manco Te ama Torremolino Es un complejo vacacional Pero nosotros Comparamos Chilero Porque hay Piscina Y varios ríos Ay wey Que rico No man Ven Estoy presionando el salto Y no salto el wey No sé Qué pasa Conmigo No sé Qué pasa Conmigo Ay No yo lo he visto No hombre Mayra A ver Cómo eres Está chida Mayra Te vas a divertir Quédate wey Nuevas pentejadas Bien No seas re mamón Saludos al pistaco No manches Tu pinche abuela Y se marchó Y el cabra la cagó En libertad Y en el juego Descubrió Que era bien Manco Y mejor Se fue Para el Mario World Vale Bien Bien Y vean Y ahora que no Que venía chiquito Que traía Todas las de perder Lo pasé Ay Saludos para el Vegetario Saludos para el Como chingados Que no Vámonos Vámonos Totalmente Totalmente en vivo Porque no quieres Eso Porque la quiere ver En el cine Pues Por eso Por eso Angelito Porque la quiere ver En el cine Quiere que la vien a comer Palomitas Y eso Ya ves Ya ves Cómo eres Yolando Maricarmen Ay Vamos a empezar Emilio Vamos a empezar Quítese Quítese Wey Quítese Wey Quítese Wey Sonó, sonó, sirve y a propósito indecorosa Angelito Estrella Esa, ¿eh? Sonó como propósito indecorosa, Angelito, ¿eh? Así como que, ay, no más porque No quieres mucho ojo, ¿eh? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas, Mayra Cuéntaselo a quien más confianza le tengas, Mayra ¡Mucho ojo, mi cuete! Eso, quítese, güey Eso, 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 totalmente Totalmente en vivo, quítese, güey Quítese, Víctor Mejía, buenos días, Víctor Buenos días, saludos, Víctor Buenos días, Víctor ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Víctor? Sube en lugares, atravesa el anillo perimérico Bien, bien Eso, ay, güey Ay, güey Eh, compañito, buenos días, compañito El man, compañe El compañe, la barba, sepsi No, hombre, compañe Valió, chetos ¿Cómo vas, compañito? Buenos días Eso, 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 eso Me lesa, me lesa Así no se me mata Ay, si te pego Au, au, si te pego Novios Uy, güey Vamos volviendo a ver novios ¿Ves cómo eres en milómetro? Vamos Último barqueño Malditos celos, Danleo Eso Pa, 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 pa Yo Yo caso lo completa Urge final con el traje de oso Llegué al final con el traje de oso No traigo el traje de oso, güey Me fui No, no he llegado Me salía el traje de oso Llegué Llegué, llegué, llegué Me brinqué desde el mundo Terminé el mundo 2 Y me vine desde el mundo Empezando el mundo 3 Al mundo 8 Porque pasé la madre 1 Y no traía mucho tiempo ahorita Por eso, por eso, por eso Víctor Mejía Por ahí vamos Ahí vamos Totalmente Totalmente en vivo Escribe, espero Me agacho Pase esa madre Corro vuelo Yo me acelero para estar contigo Y empezar el vuelo del cabra Vuelo del cabra Todo para estar junto a ti Junto a ti Junto a ti Vámonos Esa Totalmente Totalmente en vivo Ay, cabrón Me asusté Agáchate, güey ¿Tú querías, ah? ¿Tú querías, ah? Si sale el mundo 5 Mesa Mesa que más aplauda Sí Mesa que más aplauda No Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando Cabriña Sa, sa, sa Y acusa Y acusa Jorge Jorge Eso Eso, José Contreras Buenos días, José ¿Cómo está solo esto, José? José Contreras le gusta el like Buenos días, José ¿Qué tal, Don Roche? Juega el Cebollas También lo juego, güey Lo termino Ya pasamos en un directo El 1 El 2 El 3 El World Y el 64 En un directo Totalmente en vivo Eso Eso ¿Tú lo terminas El Cebollas, compañito? O se te abre la cajuela Cuéntame ¿Qué me ves, güey? ¿Qué me ves? A ver, bríncate Bríncate Bríncale Bríncale, bríncale, güey Vengo por las pistas de mi corazón Ahí te recetamos a Tringosol, familia Para que no eche fueguito El hijo de su Pink Floyd Y se puede Y se puede El mago lo hizo de nuevo Tatatiu 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 Ay, mi perplejo 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 Esa Neri Florinda Katia Rodríguez Rima se que usas Florinda Salet, salet, salet Eso, eso Abrazo Totalmente 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 en beba Pau, pau, pau Pau, pau, para Pau, pau, pau Pau, pau Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos Buenos, buenos, buenos días Gordito, güey Gordito, hermoso Gordito, gordito 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 Precioso Gracias Pero nuestra princesa Está en otro castillo Ay, güey Referencia Referencia Me estoy Sigue sin cargar No manches Ya que le compraste El otro El otro cargador, güey Ok, tres T-t-t-t-t Terminado Vamos para el Cuatrillo Vamos para el Mario 4 Familia Elugio Gracias, gracias Gracias, mil Once salitas Once salitas Me parece perverso Me parece perfecto Me parece muy, muy, muy Bien Me siento muy contento Me siento muy feliz Eso, eso Totalmente, totalmente en beba Vamos Vamos, 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 vamos Si se puede, si se puede, si se puede Con otro cargador, con el de ella, ¿no? ¿No es lo que murió es el cargador, güey? ¿No es fácil? Lo que está muerto es el cargador, güey ¿Es que estás batallando? Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vientos, vientos Vientos Vientos, quita ese güey ¡Ivan Fraga, buenos días, Edwin Fula! Buenos días, ¿cómo estamos? Saluditos, saluditos, saluditos Cambiamos de Mario 3 a Mario World Familia Ahí vamos prendido como bandido Edwin Fula, le gusta el live Edwin Fula, buenos días, Edwin ¿Cómo estás? Saluditos, bonito medio Saluditos, buenos, buenos, buenos días Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vientos ¿Quién sabe, Angelito? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oye, y al Doc, si lo conoces al Doc, si carga O no Cuéntame ¿Se lo conectas al Doc, si carga o tampoco? Eso Eso, bien Bien, bien, bien ¡Uy! Lo andamos cargando Eso, mi teléfono no acepta el de la Switch Así que luego, luego lo quito Ah, porque es muy alta, ¿no? Al Doc, sí, pero lento A lo mejor nos está dando el... el... La cantidad de watts que es Por eso te está cargando lento Y con la Switch no te lo acepta, güey Es posible que eso sea El Egoa le des más, le gusta El Egoa le des más, ¿cómo estás, el Egoa? Saluditos, 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 saludos El Egoa Me acuerdo del Zelda con el Egoa No sé por qué Me acuerdo de jugar Zelda, familia Me acuerdo de jugar Zelda Este, Ocarina del Tiempo, familia Hace mucho que no lo juego Eso ¿A ustedes les gusta el Zelda, familia? Cuéntame Cuéntame, ¿te gusta el Zelda? ¿Te gusta? ¿Te gusta el Zelda, Games? Eso, primero tuve que conectar el Doc Mi cargador y de ahí jalo Está buena Eso Eso, 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 eso Hola, Margarita Science Ambition, buenos días, Science ¿Cómo estás, saluditos? Buenos días Cargada Switch con el de tu celular Pues es lo que le digo yo, compañero Pero pues Aunque lo cargue lento Science Ambition, buenos días Y ya con el Doc Aunque lo cargue lento Pues lo pones Y te va a durar Tres, cuatro horas De juego No pasa nada Eso, eso, eso Ay, tengo sueño Hasta parece que es domingo Hijo de tu pelón, abuelo Ven acá Bogar de la Cruz ¿Cómo estás, Bogar? Eh, Miguelito Rodríguez ¿Cómo estás, Miguelito? Saludos, buenos días ¿Cómo estás, Bolito Bello? ¿Puedes cruzar el Doc? Pero puedes Bogar de la Cruz Buenos días Al otro lado, güey Haz lo que quieras, pues No digas mamadas Mediway Un chihuelo raro Les digo De pura suerte Te queda, Angelito Bonito Gamarra ¿Cómo estás? ¿Lo que hice, güey? ¿O qué? No entendí ¿Qué es el de pura suerte? Vale, Angelito A ver ¿Qué fue de pura suerte? Que fue de pura suerte, Angelito Corre, Mayimu Esa es cariñosa 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 No seas mamón No le di Ven acá, güey ahora asustaba de estar y agarra el doc a buena lo que pasa que ocupas un cargador con más watts angelito acuérdete que es el cargador del este de la switch agarte un cargador de los nuevos eso totalmente viva me de este wey me de este wey ¡a la madre corre Majibu! ¡es cariños está en rifle! ¡paparapá! leche con pan ¿se fue de cabecita? ¡esa fue de cabecita! ¡cabeca la peca de cabecita! 3, 2, 1 ¡amonos! eso ¡vamos! ¡vamos con las cariñosas! ¡ven pronto Majibu! Llegó la hora de ir con las cariñosas Majibu ¡es aquí Majibu! ¡yo pongo la primera cubeta! ¡jajajaja! ¡es aquí! ¡papá! ¡papá, saluda! haz lo que quieras de Nalgits de Nalgits Buenas luz Andrés Inicio ¿cómo estás Solito? morito bello ¿cómo andas? cuéntame recuerda familia que está fallando el chat familia en todos los días están fallando los chats el escritor es culpa si no los llego a leer si no me aparece el comentario familia trato de leer todos los comentarios si no leo un comentario familia si lo pueden hacer el favor de repetir familia No se enojen conmigo No soy yo Ahora sí que no eres tú, soy yo No eres tú, soy yo Y la culpa no era mía Era del chat que se trababa Efezota Eso, Facebook Es correcto, Luisito, es correcto, es correcto A veces sucede, así pasa cuando sucede El gorrito bello, disculpa Una gran disculpa Estoy empezando a ver como que Hay varios servidores donde están alojados Los chats y no los han unido Entonces salen en diferentes posiciones En diferentes formas Es donde está el FURRUNEPA, es lo que yo he notado El cabra grande, ¿qué? Dime algo que no sepa, gordo bello No, es que sí pasa Mejoraron una cosa Y a lo mejor le pusieron un punto y coma Además, borraron una línea de código Que estaba bien Y se marchó Ya después se dan cuenta que fue el pedo Y lo corrigen Así pasa Así pasa Eso, bien Bien, bien 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 Perfecto Y Hola, güey Quítese Quiero que sea mi Punto y coma de mi código A la madre ¿Te va a decir alguien? Tú eres el punto y yo soy la coma, güey No seas un mamón Por andar jugándole al bravo Por andar jugándole al vivo, ¿vieron? Por andar jugándole al vivo Vale o madre No te puedo creer Omar Piña le gusta Omar Off, ¿cómo estás, gordo? Y nomás llegó el Omar Off y la cagué ¿Cómo estás, gordo bello? ¿Cómo andas? Cuéntame, Omar Off ¿Qué dice el hombre? ¿Cómo estás, Omar Off? ¿Cómo estás, Omar Off? ¿Cómo estás, Omar Off? Quítese, quítese, quítese Ay, ay, ay ¿Qué pasó, mi máster? Pues no caí Ya ves, no programaste bien el salto Omar Off, gordo bello ¿Cómo estás, Omar El Guerrero? Buenos días, Emanuel ¿Cómo estás? Salud, salud, salud No manches Me quedé pensando en el punto y coma, güey Y me lo comí todo A mí, cari, gracias por preguntar Qué bueno, Omar Off Qué bueno, gordo bello Ese güey No me mire feo Uy, ahí venían todos ¡Ama! Buenos días, Emanuel ¿Cómo estás, gordo bello? Cuéntame, ¿cómo andas? ¿Qué dice el hombre? Bien Ahora sí no me arriesgo, chinga Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ahora sí que la cagué Haciendo frijol por acá ¿En serio? Acá está todo tranqui, güey Acá está todo tranqui ¿Cómo te va? ¿Cómo te va con la lección En los comentarios, güey? Eso Mi compadre me está bien malo ¿El Víctor? No sé dónde ande el pinche Víctor Es neta, güey ¿Qué pasó, Dieguito Valdés? Tengo que comer, güey Los comerciales me dan de comer, Diego ¿Ves cómo eres? Van a tener hasta las trancas Al pinche Víctor Es neta, güey ¿Ves cómo eres? Víctor Bujanos ¿Dónde andas, Alejandro? ¿Dónde andas, compadito de Alejandro? Buenos días, Dieguito Valdés Buenos días, Diego Regalo, eso Esa no te la sabías, pinche Bowser, ¿verdad? Paco Valderas Y en la estación del Paco Valderas Ahí quedó grabado Que soy manco Vean Están haciendo Facebook Por eso fallan Ahora ya cuando miren los posts Salen diferentes Se me hace que es por eso Sí, apá Es correcto, gracias por ese, Dieguito Gracias, gracias Quitaste el grito del cabrón, ¿no? Sí, apá Y lo quitamos, Luis Andrés Una cabra como yo Nos tapa chivos como tú Ocho saltitos, ocho saltitos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Perfecto No me compárenlo Abraham, buenos dios Abraham, ¿cómo estás? Abraham Melano, compartió el live Sean como Abraham Melano Abraham, ¿cómo estás, Alejandro Gutiérrez? ¿Cómo estás, Alex? Buenos días, buenos días Buenos, buenos, buenos días Alejandro Gutiérrez Alejandro Gutiérrez, buenos días, Alejandro ¿Cómo estamos? Saluditos, saluditos Saluditos Tzemi, Mario Eso ¿Qué vas por eso de allí? Tía Paola, tía Paola ¿Cómo sale el Jochi? Me hizo llorar, en serio Salud, saludos, tío, Elena Salud, saludos, tío, Elena Ok Ok, uno nuevo Aceptamos Ahí está esa huevada La ponemos ahí Cerramos el Super Mario Ponemos este por aquí Ponemos este por aquí Y vámonos Totalmente Saludos a la tío Elena Que no ha llegado Okidoki Okidoki Vaya, hasta que lo hace bien Saludos a la tía Elena Ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Alcanzaremos a terminar esto En menos de dos horas 38 minutos para terminar En menos de 64 Carlos Díaz Guajardo Buenos días, Gerardo ¿Cómo estás? Saluditos, saluditos Eso, oigan Aquí como que la estoy cagando Ahí está Ahí está Totalmente Totalmente Viva Adelaribes ¿Cómo se ve? Saludos, saluditos No ha venido mi labi No ha venido Mi Luis No ha venido No ha venido Ayer pasó Creo que con mi hijo Pero hoy no ha venido Lo único que viene Es el compañero Si le quieres dar un beso No ha venido Gerardo es un crack No da raids Pero es un crack Tu tío Gerardo Es un crack Saludos al tío Gerardo Albert Hernández le gusta Albert Hernández le gusta Albert Hernández ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Buenos días Panaveto Cuéntame Panaveto Hoy sí puedes jugar conmigo Hoy en la noche Ay, qué rico es eso Qué sucio es eso Panaveto ¿Puedes jugar conmigo Hoy en la noche, güey? Adanel Torres Buenos días, Carlos Saludos a Texas Saludos a Texas Juan Daniel S. Torres Juan Daniel S. Torres ¿Cómo estás, Juan Danielito? Juanito, ¿cómo vas? Saludos a todos Somos masters ¡Hombre! ¡Hala, madre! ¡Hala, hijo de tu pin, chaval! ¡Vámonos! Totalmente, totalmente, amigo Primera estrella, familia Primera estrella de 16 5 pavos, familia ¡Compañito! Hacemos una reta de 16 estrellas hermanos 64, güey ¿Qué dices, compañito? ¿Qué dices? ¿Te animas a aceptar la que juega la compañía? Barba contra barba Barba contra barba, compañito ¿Qué dices, qué dices, qué dices, compañito? ¡Tanto Dios! ¡Tanto Dios! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Cambiamos, cambiamos, cambiamos de juego, familia y nos vamos al mar 69 Eso 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 Esta me la enseñó el Jockey Esta me la enseñó el Luis Jockey Y ya la cagué ¡Luis, te fallé! Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé ¿El lado de la que juega? ¡Uy! ¡Auros! Eso ¡Vámonos! Mario 69 Es correcto Es correcto Mario 69 ¡Vámonos! 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 ¡Rafael Martínez, no sabes cómo te vas a ver! Tal vez son unos días de la esposa de la reacción ¡Escidamos dos estrellas de 16, familia! ¡Escidamos dos de 16! ¡Cómo andamos! ¡Vámonos! ¡Qué dices que voy a inventar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué dices que voy a inventar! ¡Vámonos! ¡Cuéntame, cuéntame! ¡Qué guapo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora sí me tiene que salir esta madre ¡Eso! ¡Bien! ¡Feliz domingo, papá! ¡Feliz domingo, gruta bello! ¡Cómo andas! ¡Jasmin, Fibarán, por lo menos! ¡Jasmin, cómo estás, Salvatito? ¡Ven acá, güey! ¡Agarra! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tres, familia! ¡Tres de 16! ¡Nos faltan nada más! ¡Catorce! Bueno, de hecho, 12 porque con 12 ya podemos ir a donde está el Bowser y ya agarramos la última estrella ¡Vámonos! ¡Totalmente! ¡Totalmente vivo! ¡Jasmin, hablo juntos! ¡Jasmin, cómo estamos, Salvatito? Bajo del mar Bajo del mar Eres serena con piel de arena bajo del mar ¡Métete, güey! ¡Métete! No sé que seas jugar, güey, más o menos Ahí vamos, ahí vamos ¡Ahí vamos, güey! ¡Hasta, parece que soy gamer! ¡Eso! ¡Totalmente! ¡Totalmente vivo! ¡Eso! ¡Aún los aquí, familia! ¡Pena, separe! ¡Eso! ¡Este me lo enseñó el chito! ¡Este me lo enseñó el chito! ¡Vámonos! ¡Aquí, familia! ¡Eso! ¡Ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Hórale, puñetas! ¿Otra vez? ¡Despacito, muy despacito! ¡Lo voy pasando! ¡Ya sé, señor! ¡Este juego! ¡Buenos días, feliz domingo! ¡Jasmin, a ver si os gustamos! ¡Cuéntame! ¡Cu, cu, cu, cuéntame! ¡Las pecas de la espalda! ¡Ahí anda el Diego Valdez! ¡Ah, sí! ¡Vamos que ya anda el Diego Valdez! ¡Trucha, trucha! ¡Y anda pedo! ¡Anda pedo todavía! ¡Cuatro! ¡Cuatro estrellas! ¡Faltan doce! ¡Faltan doce, familia! ¡Faltan doce todavía! ¡Ahí, güey! ¡Hizo trampa! ¡No, todavía no, digo! ¡Tacaba! ¡Todavía no sale el lavabomba! ¡Todavía no sale el lavabomba! ¡Vámonos! ¡Cinco estrellas, familia! ¡Cinto! ¡Faltan doce, faltan doce, familia! ¡Ahí vamos! ¡Dos viejos, viejos! ¿Qué pasa, cabra? ¿Cómo andas? Al centavito mi Álvaro Hernández y tú, ¿cómo andas, gordito bello? ¿Cómo andas? ¡Ando emocionado, familia! ¡Ya faltan! ¡Faltan veintiún días! ¡Todo bien! ¡Apa, gracias! ¿Tú cómo estás, al centavito? ¡Faltan veintiún días! ¡Para la fiesta del día del niño, familia! ¡Tres semanitas nada más! ¡Año! ¡Venga, acá me hizo falta una! ¡Acá me hizo falta una! ¡Y yo estoy perplejeando acá! ¡Eso! ¡Súbete, ve! ¡Ay, pinche balita! ¡No seas mamán! ¡Súbete, Mario! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 señor! ¡Ya no la manquearé! ¡Así le digo al cura! ¡Y así le digo al juez! ¡No, no, 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 señor! ¡Eso! ¡Todo bien, martito! ¡Al centavito, al centavito, Yasmin! ¿Cómo andas? ¡Ahí, güey! ¡Alberto es para Beto! ¿Cómo andas? ¡Yo te cuento! ¡Los pecas de la espalda! ¡Veras, ven! ¡Ahí, güey! ¡Pérate, espérate! ¡Pérate, piche, Dieguito Valdés! ¡No me tientes, güey! ¡No me tientes! ¡Eso! ¡Vámonos! ¿Qué faltan dos más? ¿Ven? ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora no puedo en la tarde o noche! ¡Ahorita se me complica! ¡Uy, dispénsame! ¡Qué día, qué día, qué día! ¡Dime un día, güey! ¡Dime un día que no es el marzo! ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Por qué marzo se quedó sin retaguardia! ¡Ya ves, güey! ¡Tanto madrazo que se da! ¡Aquí es en este! ¡Y es ahí, más o menos! ¡Vamos! ¡Gracias por compartir! ¡Para Beto! ¡Eso! ¿Ya viste, güey? ¿Ya viste, güey? ¿Por qué no está desnalgado? ¿Ya entendiste la referencia, güey? ¿Hasta ahorita entendiste la referencia de la movie? ¡Tiene tres de este mismo traje, güey! ¡Tiene tres de este mismo traje, güey! ¡Tiene tres de este mismo traje, pero no estés desnalgado, güey! ¡Eso! ¡Eso, Stefanicana! ¡Buenos días, Stefani! ¡Martínez Alejandro! ¡Cómo estás, Alejandro Martínez! ¡Buenos días! ¡Bienvenido! ¡Gracias por ser el cito! ¿Te quieres calar? ¡No, güey! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por fin me voy a sentar a llenar un celular de este domingo! ¡Eso! ¡Cabas de llenar tú, Jasmine! ¡A ver, cuéntanos! ¡No seas mamón! ¡Eso, buenos días, de maricano! ¿Cómo andas? ¡Cuéntame, cuéntame, cuéntame! ¡Dímelo! 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 Eso. A ver, ¿qué pasa esa madre? Ahora no me quiero golpear. ¡Here we go! El Diego Gato, muy Diego. Te digo, te digo, te digo. Y agarramos ocho, ocho, ocho estrellitas, familia. ¡Oh, bueno! ¿Ya viste la película, güey? ¿Ya fuiste a ver la movie? Saludos, amics. 21 días para la fiesta del Día del Niño y Familia. ¿Me van a acompañar ese día? Vamos a hacer directo. A ver si los padres me autorizan a hacer directo. ¡Saldo! ¡Saldo! No me digas saldo. ¡Mueve tu cuerpo! Eso, Dante, era lo bueno. Yo, Dante, ¿cómo estás, saludos? Y dice, sopes, con un cabecito y unos pataditos solitos. Aquí está tu casa cuando gustes venirte. ¡Ay, güey! ¡Halo! Oye, pero no se lo jara a uno. Venga, sí. Venga, se queda mi cámara. Yo veo la película. Ya la vimos, güey. Ya la vimos. Ya está, por lo menos. Me hace muy buena esa peli. Es correcto, es correcto. ¡No se hagan, mamón! ¡Pinche pingüino! ¡Se cae arriba el güey! ¡Guélam, gracias! ¿Cómo estás, William? ¡Salud, salud, salud! ¡Ay, güey! ¡Pinche pingüino no quise venir el güey! A ver, pinche pingüino. Güey, tu mamá está ahí abajo, güey, está preguntando por ti. Y se canta con la chancla, cabezón. ¡Ven! ¡Ven, güey! ¡Pedro jazano! ¡Ah, es Pedro! ¿Vera Raúl? ¡Abrao! ¡Gulio, en verdad! ¡Es como se, William! ¡Salud, salud, salud! ¡Ven a caer, güey! ¡Gañano, le traigo frijos! ¡Salud, salvo! ¡Regaló! ¡Es Pedro, no era Raúl! ¡Chingao! ¿Quién era Raúl, entonces? ¡A ver, cuéntame quién era Raúl! ¿Ya cambiamos a Raúl por Pedro? ¡Ah, chingao! ¡A la madre! ¡Pedro, qué gusto de verte! Yo pensé que era como el de los gatos. ¡Raúl! ¡No, hombre, no hay spoilers, Jasmine! No te estoy diciendo absolutamente nada. No te preocupes, no te preocupes. Está muy bueno, ¿eh? Está muy buena la movie. ¡Vámonos! ¡Ay, güey, ahí era! ¡Wooow! ¡Ay, cabrón! ¡Siempre fue Pedro! ¡Me me confundes con otra! ¡A la madre! ¡Ay, dispénsame! ¡Ay, dispénsame! ¡A una! ¡Tiene el nombre de Dieguito! ¡Ay, güey! ¡Como mi hijo! ¡Pero si se pasaba un poco en la rueda de la... ¡No, hombre! ¡No digas! ¡Es que spoilers, Omarón! ¡Entiende, güey! ¡No hagas spoilers! ¡Es mi nuevo amor! ¡A la madre! ¡No mames! ¡No mames! ¡Mamma mía! ¡Y me marché! ¡Chinga! ¡Y de hecho creo que ni ocupo esa estrella, eh! ¡Ok! ¡Mamma mía! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡No lo ocupo! ¡Vámonos! ¡No lo ocupo! ¡No lo ocupo! ¡No lo ocupo! ¡No lo ocupo! ¡Eso! ¡No lo ocupo! ¡Yo no! ¡Yo no iba a ir! ¡Yo no iba a ir! ¡Pero! ¡Pero mi brujer me tenía la sorpresa y me invitó! ¡Me invitó a mi esposita bella! ¡Me incosivas, güey! ¡Y yo la neta no me lo esperaba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Melesa! ¡Melesa! ¡Así no se me mata! ¡Au! ¡Sí te pego! ¡Au! ¡Sí te pego! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno más! ¡Eso! ¡Que se haga la transacción! ¡Cuándo nos vemos! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Bien, bien, bien! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, pelayo, sube! ¡Sube, pelayo, sube! ¡Sube, pelayo, sube! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tienes spoilers! ¡Es donde además de más spoilers sale Mario! ¡Nambre! ¡Y sale el show también! ¡Bien! ¡Venga, gordos! ¡Bien! ¡Here we go! ¡Here we go! ¡Que va el proctólogo! ¡A la madre! Ay, güey, que huele igual que al Diego Valdés ¿Qué está pasando, my love? Ahí está, verbalizamos todo A la madre Ay, güey Me invitan a la tragazón cuando hagan la boda, ¿no? Te perdes Me invitan a la tragazón, a mí me gusta comer Bájate, güey Nos faltan seis estrellas, familia Seis, 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 güey Como no ibas a verlas y todos los trinches Dios, jugas, Mario A la... Oh, pues dispénsame, güey Pero pues yo no tenía dinero, güey Yo no tenía dinero esta semana Y checarlo mejor, vas a ser padrino A la madre A la madre ¡Vámonos! Pues sí, güey, pero pues Las cosas como son Yo le dije hasta la próxima semana Yo agarro feria Ay, güey ¡A la madre! ¡Qué maresota! ¡Vámonos! ¡Juguita! Ya te dejó de desayunar provecho ¡A la madre! Anda, 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 decícierto Ya no me voy a desayunar sopecitos Buen provecho, buen provecho Hay saludos a las niñas y al Pedro ¡Mi Pedro! ¡Pedro! ¡Eso! ¡Vámonos! Eso es amor Porque te llevan a verla, jaja Tengo que ir sola con mi niño Porque a mis tóxicos no le gustan a manches ¡No manches! ¿Ya ves por qué no tienen algas? ¿Ya viste por qué no tienen algas, güey? ¡Guacha! ¡Por eso, güey! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Ya me calmo! ¡Ya basta esas mermeladas! ¡A la madre! ¡Here we go! ¡Eso! ¡12! ¡12! ¡12! Me despeja que no se le dan todos los comentarios Pero imagínate, güey, que lo estoy tratando de leer todos No puedes enterarte de chisme, Albert ¡Hola! ¡Hola, Toad! ¡Eso! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Nos faltan dos estrellas, familia! ¡Dos, dos, dos, dos estrellas y la última! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Ya te vas! ¡Me abandono por el otro día, Sunshine! ¡Ay, güey! ¡Brillito de sol! ¡Ay, qué románticos! ¡El amor es una farsa! ¡Es una simple fantasía! ¡Es solo un sueño! ¡Y al fin te encontré! ¡Es como una luz! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Uno más! ¡Vame ya! ¡14, 14, 14, 14, 14! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Nos falta una! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Para que salga el mechis! ¡El amigo del chiste, familia! ¡El mechis! ¡Vis! ¡No, Logi! ¡Vamos a sacar 16 nada más! ¡16 para pasarlo nada más! ¡La suficiente para pasarlo! ¡Quitese, güey! ¡16 nada más, Logi! ¡Vamos por 16! ¡Quitese, güey! ¡Quitese, güey! ¡No digas mamadas, Maryway! ¡Ya la tenía! ¡Era mía! ¡Y la de aquí! ¡Ay, chingado! ¡No! ¡Eso, físico! ¡Así que exactamente! ¡No me aguanté! ¡Y después, muy grande! ¡A ver! ¿Qué dice? ¡Ay, güey! ¡No, güey! ¡Y lo peor del caso! ¡Que Luigi también! ¡Mancó! ¡No digas mamadas, Maryway! ¡No seas mamón! ¿Voy a hacer game over? ¿En verdad voy a hacer game over? ¡No seas cabrón! ¿Vieron eso? ¡Digo, y no es un salto complicado, chingado! ¡Quitese, güey! ¡Quitese, güey! Porque ahora voy a tener que hacerlo a la segura ¡Quita la zona de la pantalla cabriña! ¡Así quiero que ves que ahí está, güey! ¡Ay, ya empezó el angelito, güey! ¡Hey, Wilson, la Inés Borbón! ¿Cómo es, Wilson? ¡Son la Inés Borbón! ¡Te gusta, eh! ¡Tienes piratas del Caribe, güey! ¡No seas mamila! ¡No lo ves, no lo ves! ¡Espérate, Mario! ¡Espérate, Mayito! ¡Vamos! ¡Un juez! ¡Bien, bien! ¡Cuanto comienes, soy uno mejor, my love! ¿Y por su pelo? ¿Y por su pelo? ¡Por supuesto! ¡Viendo! ¡Ahora estoy manqueando! ¿Qué más puedo pedir? ¡Ahí, güey! ¡Ven! Ok, ¿es para acá? ¡Es para acá! ¡Sigue el fuego amarillo! ¡Aquí que el fuego amarillo! ¡Aquí que el fuego amarillo! ¡Aquí, familia! ¡Hacemos la caberita para atrás! ¡Aquí para atrás! ¡Y donde se espera la sombrita, familia! ¡Agarralo, güey! ¡Aquí que el fuego amarillo! ¡Viva, guau! ¡Aquí que el fuego amarillo le gusta! ¡Ay, Jams Mendoza, como sos Jams! ¡Saluditos, saluditos! ¡Saluditos, saluditos! no puedo creer que no lo puedo agarrar a pinche conejo hijo de la pistola ahi esta ya pasalo ya lo agarre wey ahi esta ya pinche diego ya wey Diego ya se ya se esta ya wey ya ahi esta pinche diego ya ya lo pasamos wey ya algo mas algo mas en todas las esquinas y cual esta una estrella si la agarre la agarre la agarre esa fue la estrella numero 12 la del chaude angela aguilar como estas angela saluditos angeliche aguilar perdon angeliche aguilar buenos dias angeliche como estas saluditos la esposa bella rechan as unos ahi esta que esta Diceis, ya está, las dieciséis, vamos por el Bowser, familia Vamos por el Peachy Bowser, eso Con cero vidas, familia, ojito ahí, cero vidas No hay lugar para equivocarse, familia Bien, con esa canción me daba sueño ¿Con cuál, con la mano 64, Lucky? Bien, 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 bien ¡Feliz Easter Day! ¿Será? ¡A mí, güey! ¡A mí, o a ti! ¡Feliz Día de Pascua, familia! ¡Feliz Día de Pascua! ¡Ven acá, güey! ¡No se haces, mamón! ¡Me va a matar! ¡No se haces, mamón! ¡Toma, nada de cerca, barulás! ¿Cómo vas a salir? ¡Aloid, salid, salid, salid! ¡Ahí está! ¡Buenos días, Salary! ¿Cómo estás? Salud, salid, salid, buenos días ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Dímelo, yo ando al 100 y tú, ¿cómo andas, bonito y bello? Perplejo, neta, que sí, eh Me perplejé bien el Machinalber Pero ya llegamos lleno, dos vidas Con el pinche Bowser ¡Ay! ¡Jama! ¡Ay, de reverso, Rappi! De reverso, ven, camina un poco Bien ¿Por qué te agachas, güey? ¿Alguien vio el capítulo de One Piece ya, familia? ¡Aquí está, chaval! ¡Solong, get Bowser! ¡Solong, get Bowser! ¿Eso? Ven 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 ¡Solong! ¡Ay, me estaba acercando a tu colita, güey! ¡Solong! ¡No me lo metes, güey! ¡Te quedas en el tren, se la voy! ¡Ah, underwater! ¡Hola, por favor! ¡The end, se la voy! ¡Aquí está, suave! ¡Ay, cabrón! ¡Here we go! ¡Vamos, Coca Ramírez! ¡Uno, Dios, ok! ¡Saluditos, saluditos! ¡Cómo andamos! ¡A la mar! ¡Ay, un pinche calabra! ¡Gracias, pero sí, G! ¡Gracias, pero es! ¡Eso! ¡Es el 10.56! ¡Y vamos a perder la transformación de Luffy! ¡Existos! ¡Vamos a ser marzo de cuatro! ¡Era muy difícil! ¡Hola, hijo! ¿Qué tienes? ¡Ey, Gohan! ¡No, ya estoy grande, wey! ¡Ya estoy grande! ¡Creo que eres más chico que yo! ¡Estoy esperando un nuevo capítulo de Kimetsu 1! ¡Ay, ahora, eh! ¡Ole, ole, ole! ¡Voy a cumplir 41 años, Gohan! ¡Y no puedo pasar este juego todavía! ¿Cómo la ves? ¡Así de viejito estoy! ¡63 y contando! ¡63 y contando, wey! ¡Cómo la ves? ¡Cómo la ves? ¡Eso! ¡Ven! 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 ¡Engancha este, wey! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, puñetas! Ok. Voy a tener que hacer tu truquito acá. ¡Yahoo! 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 ¡40, wey! ¡40! ¡El madre cumple los 41! ¡No me quites años! ¡No me pongas años, digo! ¡Yahoo! 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 ¡Pásate, güey! ¡Inchi, Mario! ¡Andrés Felipe era su alegría! ¡Andrés Felipe era su alegría! ¡Puñetas! ¡No creo podías! ¡Eso es el que borrón de los gatos, güey! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Bienfiel de todos! ¡Mira a quién estábamos dándole! ¡Estoy amable a su sube! ¡Eso, qué rico! ¡Derechito, güey! ¡Derechito, cuñetas! ¡A su pinche, güey! ¡A su pinche, güey! ¡Sí salió! ¡Ja, ja! ¡Nunca, nunca me había caído ahí! ¡Nunca me había caído ahí! ¡Primera vez! ¡Ay, me pueden meter un perplejo, si gustan! ¡Los acepto! ¡Con todo gusto les acepto el perplejo! ¡Tenemos dos vías! ¡Cuánto gente! ¡Que dan ganas de ser otro hijo! ¡Ahí, güey! ¡Pero sin el niño! ¡Hala madre! ¡Es besota! ¡Y sí, eh! ¡Y sí! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Que venía por la vida! No digas mamás Ay pinche control Ya sé por qué lo está haciendo El click también es un pinche control Digo el click también es como si fuera el Z Y es lo que me está matando Y no se lo quité Y no se lo quité ¡Ay tinga! 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 ¡ongelante! Ven un pinche abuela ¡Abre la boca, guarda! ¡Abre la boca! ¡Eso! 16 estrellas, 16 monedas y 2 vidas ¡Eso! ¡Gracias por ese DG! ¡Nos aumentamos 4 juegos, familia! Mario 1, Mario 3, Mario World y Mario 64 en 2 horas ¡Ay, no! ¡Gracias por ese DG, Jasmín! ¡Gracias, gracias! ¡Sí, sep! ¡Sí, sep! Ok, acepto, no recuerdo pero jalo, jala a esta, pinche Diego Valdés ¡Eso, totalmente! ¡Totalmente en vivo, familia! ¡Gracias por acompañarme este mañanero, el domingo, familia! ¡Pubo saber en la noche, familia! ¡En la noche! ¡Así! ¡Así voy a dejar ahorita el DG, Valdez! ¡Así va a quedar el DG, Valdez! ¡No, güey! ¡Sigue que ya eso de desayunar, no he desayunado y tengo que tomarme las pastillas! ¡Pues así va a quedar el DG, Valdez! ¡Vamos a la de Kirineo! ¡Ay, güey! ¡Cabra, todo eso! ¡Ah, tú! ¡Abro, familia! ¡Abro, por eso el crédito! ¡El huevo de Yoshi! ¡Andale, Andresito, ándale! ¡Pues solamente cuando junta la 129! ¡La 120 estrellas, güey! ¡Sale el huevito de Yoshi! tomate tu brazón ay wey mejor mira amo tu cara de felicidad ves como eres ves como eres gracias familia por acompañarnos este domingo estamos en familia con el cabra eso mi cuate hacía falta hacía falta y quisiéramos una catasfixia la tarde pasa lo bonito te quiero mucho igualmente viejos de cerros y reverdecen ahora familia para hacer lo bonito que le pongo del rey a ver si te le dije por jugando para dar andan para dar andan no 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 salvar salvar la infusión vete por tu local a branzar el bolito político de